Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo te quería encontrar Ay pero si te encontré del brazo de ódoro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre curaste, ¿qué era yo tu adoración? Ay pero dime, ¿por qué no me esperaste? El espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste, ¿qué era yo tu adoración? Ay pero si te encontré del brazo de ódoro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor patho Doué Afíjismo de amor El tiempo lo borró